Luego de un retraso de una semana por los hechos lamentables en el campo minero de Guanuni, el gobierno central y la dirigencia de la Central Obrera Boliviana iniciaron las mesas de trabajo del pliego petitorio de los trabajadores. La cosa de que el trabajo de estas cuatro mesas y la submesa de los gremiales alcanzarán los acuerdos, los entendimientos que todos los trabajadores están esperando, es que declaro inaugurada este diálogo entre la COP y la Central Obrera Boliviana. El pliego de la Central Obrera Boliviana será analizado en cuatro mesas de trabajo y una subcomisión. Hablamos de la Comisión de Economía presidida por el ministro de Economía, Mario Guillén, la mesa productiva por el ministro César Navarro, la mesa social por los ministros de Educación y Salud, y finalmente, la mesa laboral presidida por los ministros de Trabajo y Justicia. El máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana pidió trabajar por tiempo y materia al gobierno, ya que el pliego petitorio de los trabajadores es sencillo y concreto. Por eso planteamos en tiempo y materia, entonces ojalá podamos avanzar el día de hoy, bueno, el día de mañana estamos queriendo hacer un cuarto intermedio por el aniversario de la Central Obrera Boliviana, y posteriormente, el día miércoles seguramente, arrancar nuevamente hasta poder acabar y avanzar en un buen porcentaje para poder informar a los trabajadores de todos los avances. El gobierno señaló que en el pliego petitorio de la Central Obrera Boliviana existe una mirada real de la situación para atender la demanda de los trabajadores. Estas coincidencias con el gobierno nos van a permitir desarrollar un diálogo y un debate profundo para encontrar alternativas de solución. Hemos propuesto, compañeros, un reordenamiento de los puntos y aspectos del pliego. Los trabajadores tienen la intención que hasta el primero de mayo se asisten los temas como la Ley General del Trabajo y el incremento salarial. Sustentar, porque estamos pidiendo ese incremento tanto al básico como al mínimo nacional, y para nosotros ni siquiera significa un incremento salarial, el porcentaje que estamos planteando simplemente va a ser una reposición de la pérdida del valor adquisitivo de nuestros salarios. El gobierno afirma que pondrá toda la atención al pliego petitorio de los trabajadores, escuchar a los empresarios, pero nunca olvidar que es un gobierno de los trabajadores. Vamos a escuchar a todos los sectores, sí, porque esa es la obligación constitucional de un gobierno. Pero nuestra identidad ideológica, política, programática, de principio, no va a variar. Somos un gobierno de los trabajadores.